¿Qué va a pasar con el 9 en Nacional? ¿Qué va a pasar con la situación del número 9 en el equipo tricolor? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos ya hoy miércoles a la tarde, desde hace unos días en realidad, porque las malas noticias fueron llegando una atrás de la otra, con la lesión de Carneiro en el partido ante Danubio, con la lesión de Ventancur el partido pasado ante Miramar, ya sumado a la baja también de Santander, que hace varios días estaba en Paraguay junto a su familia, con un problema que lo tenía allá en su país, y también con un Évere que estaba a punto de partir a Gimnasia y Grima de la Plata, bueno, finalmente eso no se cerró, hoy Évere sigue siendo jugador de Nacional, pero también está lesionado, con una tendinitis de rodilla que lo tiene también alejado de las canchas, y Nacional que se queda sin número 9, en la última parte de la definición de este intermedio, y con un clásico en la mira, porque es muy probable que si el fin de semana gana Nacional, gana Peñarol, se va a dar un clásico por la final del intermedio, que por más que no sea por los puntos, siempre un clásico es un partido aparte, es un campeonato aparte, acá no hay tres puntos en juego, Nacional no va a poder, en el caso de que llegara a ganar, achicar la diferencia en la tabla anual, que creo que es el objetivo primario de este campeonato uruguayo, para meterse en la definición, sí, ganando en la tabla anual, que te lleva directamente a eso, pero en este caso estamos hablando que si hay una final Nacional Peñarol por el intermedio, es solamente por la Copa, y bueno, para meterse en la final de la Supercopa del año que viene. Pero claro, la realidad es que cualquier clásico es importante, cualquier clásico tiene una trascendencia que puede levantar a un equipo en determinado momento del año, o también lo puede sumergir. Y Nacional también tiene en puerta el partido ante San Pablo. Por la Copa Libertadores, la llave ante San Pablo. Pero bueno, el primer partido que es el 15 de agosto, donde Nacional va en busca de los tres puntos para pasar a Olimpia en la tabla de cara al Mundial de Clubes, y además también porque es un mano a mano por Copa Libertadores, octavo de final, y bueno, Nacional como equipo histórico, por más que juegue ante un equipo brasilero, pero pesado, que no será hoy el top 3 de Brasil, pero no deja de ser el San Pablo, con un presupuesto mucho mayor al de Nacional. Bueno, también Nacional tiene la obligación de ir a pelear por esa llave, por supuesto. Ahora, creo que en un puesto tan importante como el del número 9, a la fecha que estamos hoy, empieza a preocupar cada vez más. Porque hoy Nacional, el jugador que se perfila para ser titular jugando como número 9, es Petit. Petit, que es un juvenil que tiene 17 años, que está recién haciendo sus primeras armas en primera, que hace poquito empezó a jugar, que ha hecho, ya hizo goles, que tiene muy buenas condiciones, pero que no deja de ser un gurí de 17 años. Y en un momento pesado como este, no es fácil cargar con una mochila a tan temprana edad. Por eso, creo, y seguramente ustedes del otro lado van a estar como yo, preocupados, porque creo que Nacional necesita ya tener un 9 de peso en el equipo. Un 9 que venga a ser titular. O a pelearle el puesto a Ventancur en el peor de los casos. Claro, no es sencillo conseguirlo por una cuestión de billetera, porque acá en el fútbol lo que manda es la plata, y a Nacional eso es algo que le hace falta. Entonces, a la hora de salir a buscar un refuerzo importante, tenés que poner la plata, tenés que poner la tarasca. Si no, no hay forma de que consigas traer, sobre todo, un 9 además, que es un puesto muy cotizado. Estamos hablando que los goles son lo que más vale en el fútbol. y Nacional precisa nada más ni nada menos que un goleador. Y urgente, porque queda cada vez menos la cuenta regresiva para el partido entre San Pablo. Se empieza a acercar cada vez más y a su vez, sabiendo que tenés un clásico en la puerta de la esquina, ahí, a la vuelta de la esquina. con la importancia que tiene cualquier clásico en este país y en esta institución para Nacional los clásicos hay que ganarlos. Siempre. No importa si son por los puntos, si es por la Copa de Verano, Campeonato Local, Intermedio, lo que quiera. Final del Intermedio no es por los puntos, pero es una final y a Peñarol le queremos ganar siempre. Entonces, la exigencia siempre va a estar y, bueno, a sabiendas de la posibilidad de ese partido, lo que empieza a preocupar es eso, no tener Nacional. Sí, está en un buen momento o por lo menos lleva dos partidos ganando, no es poca cosa, goleando. En esta era las artes se han convertido 15 goles, como decíamos en la reacción pasada. Nacional tomó solo un gol en contra, que fue en el partido ante Rámplas donde terminó empatar jugando muy mal, ahí más pareciéndose al Nacional de la era Recoba. Pero después en los otros tres partidos, Cerro Largo, me salteó el de Rámplas, Danubio y Miramar, Nacional juega bien, gana bien y golea. Bueno, en tres de cuatro partidos se vio algo interesante, con una identidad de juego, un equipo que se ordena de atrás para adelante, que fue tomando y ganando confianza y ahora ya lleva dos partidos invictos, ganando, haciendo una cantidad importante de goles. Eso nos motiva a todos y nos genera confianza, a nosotros como hincha y seguramente al plantel también. Pero bueno, la realidad es que pensar en una posibilidad de partido clásico dentro dentro de unos días sin un nueve de peso, repito, Petit es un gurí que es un gran jugador y seguramente tiene un futuro prometedor, porque se le nota, pero no podemos olvidarnos que hace dos días empezó a jugar en el primer equipo y capaz que por ahí tiene la posibilidad en el clásico y se destapa y la rompe toda, ojalá sea así, pero lo cierto que creo que a nosotros como hinchas y socios lo que nos compete es, bueno, la exigencia de decir muchacho Nacional le está faltando nueve, además no solamente porque fuera a jugar Petit supongamos, sino que en el banco quién queda para suplir ese puesto en todo caso. Bueno, ahora volvió Santander, hoy estuvo ya en el aeropuerto charlando ahí para los medios temprano en la mañana pero lo cierto que Santander viene de un tiempo de unos 10, 12, 13, 14 días, no recuerdo bien, son más de 10, estando con su familia en Paraguay dicho por él donde le dedicó lógicamente la mayor cantidad de tiempo a su familia, a su hijo porque en una situación de esa magnitud está bien que así sea la prioridad es la familia el entrenamiento por lo que dio a entender y seguramente no debe haber entrenado como necesita entregar un jugador de primera edición profesional para estar a punto y poder bueno, en este caso bajarse el avión y en tres días estar jugando el fin de semana yo no la veo que Santander vaya a estar por ahí a la orden para el domingo bueno, habrá que esperar yo no me la jugaría por lo que me dio a entender el jugador es lógico a ver es lógico lo que pasa que acá Nacional tiene que ver de qué manera puede resolver esta situación teniendo en cuenta además que Évere tampoco va a estar a la orden como decía hace un rato seguramente Évere va a seguir con su lesión que lo tiene a mal traer en la rodilla una tendinitis tendinitis perdón hay quienes nos decían que bueno que le sacan líquido todos los días de la rodilla lo cierto es que Nacional tiene un puesto vacante ahí donde probablemente el fin de semana va a jugar Petit y está bien contra Boston River digo no hay otro además creo que el pibe Petit las veces que entró lo hizo bien no podemos olvidarnos tampoco y yo ahí estoy con el técnico Martín Lazarte que Petit es un jugador juvenil todavía tiene 17 años no tiene por qué el pibe cargar con la presión como consecuencia de todas estas bajas que ha tenido Nacional para enfrentar un partido de mayor calibre no estoy hablando precisamente de este encuentro contra Boston que el fin de semana le va a tocar jugar muy probable y bueno y bien quizás es un partido para que el muchacho siga tomando confianza haciendo goles pero más adelante sí tenés dos paradas pesadas que están ahí a la vuelta de la esquina probablemente un clásico y la Copa Libertadores Nacional tiene que traer un número nueve esa es la prioridad al día de hoy fíjense que hace unos días atrás un par de semanas atrás hablábamos de reforzar algunos puestos creo que nadie hablaba del nueve porque era un puesto que estaba cubierto bueno hoy prácticamente no tenés a ninguno a la orden Santander ese que puede estar un poco más cerca porque llegó hoy se tiene que poner a punto seguramente ya de por sí es un jugador que hasta antes de este problema personal que tuvo le costó mucho físicamente yo de hecho fui uno de los que hablé bastante de eso y fui bastante crítico en su momento porque creo que físicamente Santander estaba para jugar 15, 20 minutos 25 no más de eso las veces que entraba de titular no le daba físicamente no le daba entonces digo hoy con toda esta situación más aún si no está resuelto 100% el tema cómo estará la cabeza del jugador con relación a todo lo que vivió y desde el punto de vista físico entonces hoy para mí contar con Santander hoy miércoles 4 menos cuarto de la tarde aproximadamente y la verdad que se me hace difícil pensar en contar con Santander para ya partido siguiente o incluso diría hasta para un posible clásico un hipotético clásico no la veo pero bueno habrá que esperar quería sentarme a charlar un poquito de esto porque me tiene preocupado toda la confianza para el pibe Petit que probablemente va a jugar contra Boston vamos arriba con todo pero no deja de tener 17 años y es un pibe que está haciendo sus primeras armas y a Nacional se le vienen paradas pesadas por eso un número 9 ya fundamental tengo entendido que se está laburando en eso sobre todo en un número 9 extranjero esa fue la información que me llegó pero bueno hasta ahora nadie golpeó la puerta para llegar al club esperemos que no se demore demasiado amigos les mando un abrazo grande les pido un me gusta comenten suscríbanse mañana tenemos programa a las 22 horas una cuestión nacional un abrazo grande para todos